A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Dos al pecho y uno arriba Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Somos un poder en contra De los poderosos que usan del poder Defendemos la familia y el transporte O sea, todo lo que tenga que ver con el gremio A ustedes, porque ustedes Aunque estén de a pie También son usuarios De la familia y el transporte Comenzamos con el tema porque tenemos Bastante información, mire este grupo de moteros Venezolanos Acompañado por un amigo de Cúcuta Que van para el encuentro de BMW En la ciudad de Bogotá En la ciudad de Bogotá, perdón En la ciudad de Quimbaya Departamento del Quindío ¿Quiénes son? Estos son nuestros amigos venezolanos Señor, ¿cuál es su nombre y para dónde van? Wilmen Martínez Y si Dios quiere, para Quimbaya, Quindío, Pereira Para el evento de BMW Motorrad 2014 ¿Cuándo va a ser? Comienza el viernes 5 Culmina el domingo 7 ¿Tú sigo de BMW? Puro BMW 400 motos ¿Listo? ¿Nombre? Samir Iza ¿Para dónde van? El tipo más arrecho del mundo Pereira ¿De dónde vienen? De Mérida, Venezuela Vamos a disfrutar Vamos para Bogotá Después para Pereira Cali, Buenaventura A conocer las picas Saludos, mi pana José Velázquez Aquí estamos en Bucaramanga Vía Bogotá Con los panas aquí ¿Qué pasó José? Saludos, le habla Antonio Varilla Vamos a Bogotá Después vamos a Pereira Y de regreso Bajamos por Cartagena Y Santa Marta Según aquí Samir Y el cubano Cuba ¿Qué? Vamos bien De Cucutá para Bogotá No, para Quimbaya El encuentro de BMW Para Quimbaya Para el encuentro de BMW Nacional Cuarto encuentro Vale ¿Nombre? Camilo Silva ¿De dónde? Cucutá ¿Por qué viene con los venezolanos? Claro, porque somos hermanos Para el encuentro de BMW Raider del eje cafetero 2014 ¡Horra! Vamos para el visto ¡Vamos! Bueno, este es el grupo de moteros venezolanos rumbo a Bogotá En sus tremendas motos BMW Motos baraticas Motos que valen La más barata vale 65 millones de pesos Y esta es la de mi amigo el cubano Que es la que más vale Rumbo a Bogotá Ahí está cuando salían de Papi Quiero Piña Hacia Bogotá La capital de la república Saludo motero para ellos Para el doctor Samuel Itzamir Itza El médico cirujano plástico Que viaja en su moto BMW Viajaba con su esposa También para el cubano Para Bubba Saludo también para mi amigo Antonio Varilla de Mérida Saludo para Carlitos de la ciudad de Cúcuta Que los sigue acompañando Y por supuesto para todos ellos Que van junto con Javier Saavedra Y el grupo de moteros de BMW De Bucaramanga Que salen rumbo al encuentro nacional De BMW en Quimbaya Departamento del Quindío Van a estar allá A las 6 de la mañana Salen desde la bomba El Quiz 7 En la autopista Florida Blanca Piedecuesta Rumbo a ese gran evento En Centro Autos Usted consigue las camionetas Último modelo Para que usadas Las compre en perfecto estado Y si usted también la tiene En perfecto estado Una camioneta y la quiere vender Llévela a Centro Autos Eso si no vaya a llevar camionetas Camionetas malucas Porque no se las reciben Además En Espuma Santander Están fabricando un colchón Con tecnología japonesa Con unos científicos Científicamente diseñado Este colchón Para que le quite la radiación Que usted diariamente recibe De los televisores De los celulares Y que pueden producir cáncer Entonces es bueno Prevenirnos mientras dormimos Y además En Centro Autos En Audiocars Perdón En la carrera 24 Boulevard Santander Del barrio San Francisco Usted Allí con mi amigo Elio Y su esposa Consiguen Todo lo que tiene que ver Con polarizados Llantas Rines Para su carro Si usted compra los rines Gratis Le pintan la mordaza Y le pintan la campana Del carro Para que el rin Se le vea más bonito Aquí están nuestros anunciantes Con 12 años de confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Los dispositivos electrónicos Con los que interactuamos A diario Sin darnos cuenta Alteran nuestro campo energético Manifestándose por medio De enfermedades En nuestro cuerpo Entre ellas El cáncer Debido a esta necesidad Espuma Santander Presenta su nuevo Colchón antiestrés Sueño espacial Que con su tecnología magnética Por medio de iones negativos Equilibra la energía del cuerpo Activando el perfecto funcionamiento Y brindándole un sueño profundo Espuma Santander Y la relajación Que usted se merece En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera en Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo para los amigos De Yamaha Joya Pavón Que nos están sintonizando Especialmente Al jefe de Tallena Mi amigo El Quindario Suárez Que nos está sintonizando A un amigo Que me encontré En la cátedra 27 Digo José me gusta Por la valentía La fortaleza Con que usted Hace las denuncias Y aquí vamos a hacer denuncias Hoy De los policías torcidos Vamos a ver de los policías torcidos Y la prueba que tenemos Policías corruptos Policías mangoneadores Y que se deja mangonear también Pero permítame saludar A ese gran amigo Se llama Gerson Fonseca De los carniceros De la Plaza Guarín Él vive en el barrio Santa Ana Y saluda a toda su familia A sus amigos En el barrio Santa Ana También saludos A los amigos De AKT de la Carrera 27 A AKT Motos Motor World A los asesores A mi amigo Moisés Álvarez Que es el más duro Un saludo de todos A Jason Pico A Jul Marín A Nitson Riaño A los amigos De Servicio Técnico Leonardo Meyer Luis Castellanos Y también saludamos A Luis de Repuestos Y a Edinson Vera Saludos también A la señora Sabrina De Bicicletas Milán Que en la Boulevard Santander Carrera 16 Están de aniversario Este fin de semana Y también de aniversario De la muerte De su señor esposo Fundador De la Bicicleta Milán Un saludo Para doña Sabrina González Para todo el personal De Bicicleta Milán Para sus hijos Que también nos están Sintonizando a esta hora Mire este valiente policía Este es un policía Que merece Que lo condecoren Es un policía Que merece Que otros policías Que son honestos Salgan y denuncien Ante los medios De comunicación Sin miedo Así como hizo ese policía Cogió con el celular No sé cómo Grabó Toda la basura Y toda la porquería Que le estaba hablando El mayor Que se llama El mayor Bueno Un mayor Gilberto Pulido De la comandante operativa De la policía De tránsito de Bogotá Y esto no es sino Un ejemplo De lo que ocurre En todo el país Porque existe El cartel De los comparendos De la policía Así como lo han llamado Los periodistas En los medios de comunicación Y la IPM De RCN Que dirige Vicky Dávila Este policía Si tiene pelotas Tiene lo que nos diferencia A los hombres De las mujeres Tiene peso testicular Y por eso Los demás policías Que estén viendo Este programa Deben animar A sus otros compañeros Para que de cualquier forma Graben Todas esas exigencias Que le hacen los comandantes En donde le piden Que se jodan en la gente Que le saquen Comparendo El que sea Pero que aquí Tiene que cumplir Una meta cada uno De 10 y 20 comparendos Claro que usted Entrevista a un policía En la calle O los comandantes Autorizan hablar A los policías Y el policía No, eso no es cierto Eso es mentira Pero las grabaciones Como esta Son una realidad Que se vive Todos los días Por parte de los policías Corruptos y torcidos La entidad por seguridad Denuncia que cada policía Debe cumplir Con 30 comparendos diarios Y esa cuota Es irregular En la institución El oficial También explica Las consecuencias Que le trae No cumplir Con esa cuota De comparendos Si no entrega Cierta cantidad De comparendos Lo vuelven a mandar A apoyar a uno Después de las 5 De la tarde Para que uno Dee El número De comparendos Que ellos exigen Y argumentan Por qué los policías Deciden revelar Estas grabaciones La exigencia De comparendos Van desmorgen Nos toca sacar De nuestro bolsillo Para dar reglo De la motocicleta Incluso Ese policía Acepta la corrupción En los procedimientos De tránsito Que él y sus compañeros Justifican En la responsabilidad Que tienen Con sus funciones Me tocó sacar El revuel de 600 mil pesos Para comprar Una de la letra De la moto ¿De otras? Pues Del bolsillo mío ¿Cómo los consiguen? Pues le tocamos Salir a mis caldos ¿De qué manera? Pues en muchas ocasiones Pues Dejar de hacer Un procedimiento De tránsito Dejar de hacer Un compañero Y que El infarto Puede entregar Nos dan Una ponchera Nos dan Algo Y eso ¿Cómo? ¿Soborno? En pocas palabras Sí El uniformado Además revela Que al interior De la policía De tránsito La asignación De vehículos Y puestos de trabajo También se logran Pagando sobornos A los mismos policías Bueno Eso fue lo que dijo Noticias RCN Yo lo grabé Directamente Del televisor En los créditos Son por cortesía De RCN Televisión Noticias RCN Es un valiente policía Vamos a seguir pasando Toda la historia De los torcidos Como fue Espéreme todo el programa Vamos con nuestros anunciantes ¿Quiénes son nuestros anunciantes? Villa Hércules La finca En donde usted Debe El centro recreacional Donde usted debe Ir a hacer La reunión De su empresa La reunión Con su pareja Para pasar un fin de semana Agradable Porque hay jacuzzi Entre semanas Es muy rico Y es la naturaleza Perfecto Las iglesias cristianas También hacen Los retiros espirituales Hay 40 habitaciones De lujo Y también Armoparts En donde usted Puede comprar Los cerrajes de protección Para su motocicleta CD Recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol playa Abierto De lunes a domingo Informes 318-691-2648 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar Nuestra página De internet www.cdrecreacionalvillahercules.com Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De motos Pídalos Hablan de los efectos De las propiedades De este gran producto Minerales que le confieren Cualidades sobresalientes En la nutrición y salud humana Los beneficios del consumo De la moringa son Incrementa las defensas Naturales del cuerpo Promueve la estructura celular Del cuerpo Controla de forma natural Los niveles elevados De colesterol sérico Reduce la aparición De arrugas Y líneas finas Promueve el funcionamiento Normal del hígado Normal del hígado Y el riñón Embellece la piel Proporciona energía Promueve una correcta digestión Actúa como antioxidante Proporciona un sistema Circulatorio saludable Es un antiinflamatorio Produce una sensación De bienestar general Proporciona y apoya Los niveles normales De azúcar en la sangre Prácticamente todas Todas las estructuras del árbol Tienen propiedades medicinales Pero las hojas Los frutos Y las semillas Bueno Todo el árbol Que ustedes vieron ahí Tiene propiedades medicinales Espectaculares Por esa razón Tenemos aquí A nuestro amigo Milton Zahid Castro Para que nos hable De que Ese producto Que ustedes Vieron allí Ese árbol Con esas propiedades Que sirve Para la caída del cabello Para muchas cosas Todos los beneficios Que no los vamos a repetir Se consigue en Bucaramanga En estas presentaciones ¿Este producto Es exclusivo O alguien más lo vende Don Milton Zahid? No es exclusivo Es exclusivo De nosotros De Nutriinter Colombia ¿Cuál es la presentación? ¿En qué forma viene Este producto? Viene en forma de té Se hizo un estudio Y nos dimos cuenta Que el té Es la mejor forma De tomarse el producto ¿Sí? En té Y se toma 10 de la mañana Y 4 de la tarde Dos infusiones diarias O sea Usted echa esta bolsita En el agua caliente En el agua caliente No necesita endulzante Porque me dice Que es endulzado Con stevia Especialmente Para los diabéticos Espectacular Claro que sí Especialmente Para los diabéticos Es un producto extraordinario ¿Sí? Como veíamos en el video Más de 300 enfermedades Para prevención Y tratamiento ¿Sí? En el caso Por ejemplo De la diabetes Regula los niveles De azúcar En la sangre Estimulando al páncreas En la creación De insulina Todas estas propiedades Tienen Los testimonios De la salud Esta semana Estamos en la semana De salud Aquí en Impacto Por eso Yo quiero que usted Tenga buena salud Que usted prevenga Todas estas enfermedades Fija contándole Milton Bueno Entonces nosotros Mire Por ejemplo Lo que es la diabetes La hipertensión Los triglicéridos El colesterol El cáncer Mire Se comprobó Que el cáncer El cáncer Atacado a tiempo Tiene cura Entonces Tenemos que prevenirlo Y tomarnos El té de moringa Hay gente Que se lo lleva Tomando seis meses Y ha hecho Extraordinarios Avances En salud Entonces La moringa Es extraordinaria Para todo Lo que usted Pueda 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 Enfocarse En cuanto a salud Se refiere Bueno Sigamos mirando Lo que dice El video De las propiedades De este producto La moringa Es un Es un producto O es un árbol Que tiene Cuyas hojas Son las que Estamos tomando Nosotros Exactamente La raíz Y la corteza Del árbol Tienen también Beneficios Pero estos Son los otros Beneficios Que tiene la moringa Las estructuras Del árbol Tienen propiedades Medicinales Pero las hojas Los frutos Y las semillas Merecen una atención Especial Ya que se ha demostrado Que sus componentes Tienen una amplia Aplicación Para la prevención Y el control De diversas enfermedades La lista De los minerales Presentes En la moringa Es larga Y entre los más Importantes Están incluidos El calcio Cobre Hierro Potasio Magnesio Y zinc El calcio Es uno de los minerales Más importantes Para el crecimiento El mantenimiento Y la reproducción Del cuerpo La coagulación De la sangre La transmisión De los impulsos De los nervios Contracción Y relajación De los músculos Latido normal Del corazón Estimulación De la secreción De hormonas Bueno Estos son los beneficios Que tiene Pero usted ha hablado Aquí en esta semana En la salud Este producto No lo van a conseguir Sino a través De las llamadas Telefónicas Que usted van a realizar Con los pedidos Esperamos que De apenas usted Vea este video Empiece a llamar Con los números Que le vamos a dar Porque hoy vamos a dar 50 promociones Dijo usted 50 promociones 50 O sea las primeras 50 personas Estamos en la semana De la salud José Terminamos el viernes Ya hoy es miércoles ¿Cierto? Entonces son 50 promociones Mucha gente Nos ha llamado No que es que el teléfono Me marca ocupado Que no Pues por favor insista Si no llame A primera hora De mañana Que con mucho gusto Yo sé que hay cupos Y lo pueden Lo pueden Pueden llamar Pero permítame Antes de que empiecen a llamar Dígame usted ¿Cuáles son las otras propiedades? Que tiene más calcio Que qué Que tiene más hierro Que qué Estos son los experimentados 15 veces 15 veces más calcio Que la leche Imagínese Tiene 46 antioxidantes 39 antiinflamatorios 19 aminoácidos esenciales 25 veces más hierro Que la espinaca Debemos comer espinaca José Debemos comer espinaca Dos veces a la semana José ¿Usted come espinaca Dos veces a la semana? Todos los días Todos los días Yo como todos los días Porque me encanta Porque hago ejercicio Porque hago deporte Por esa razón pues Como bastante espinaca Como hierro 17 veces más vitamina A Que la zanahoria Imagínese 17 veces más vitamina A Que la zanahoria Entonces este producto Lo podemos conseguir ¿Cómo es la promoción? Estamos en la semana de la salud No se va a hacer Sino esta semana Nada como hacen De otros productos Que ya se va a acabar Que última semana Que última promoción ¿Cómo es eso? Bueno la promoción es Usted pide Un Una caja de moringa Y automáticamente Le mandamos la segunda Dos Pero Usted Por su programa Porque es un programa De lanzamiento en televisión Y usted lo pidió La semana pasada Mire hábleme La semana pasada Y de una vez Le enviamos La tercera caja Sin ningún costo adicional O sea Tres cajas Por 50 mil pesos Tres cajas por 50 mil pesos Tres cajas por 50 mil pesos Tratamiento para un mes ¿Sí? Y garantizado Tiene su registro en vima Es un producto de ¿Sí? Para sacar un producto En televisión ¿Qué exigen ustedes José? Que tenga registro en vima Todos los papeles Del laboratorio ¿No? Que no sea Que no sea chiviado Lógicamente Que no engañen Y que lo que usted diga aquí Es para los La verdad para los Exactamente La verdad Entonces si pueden Si deben llamar Ya ya Usted ¿A cuáles números Recomienda que llame La gente ya está en este momento? Bueno Debemos llamar Al 6304030 Que es nuestro PBX Por favor Si le marco ocupado Insista Los números nacionales 3132688283 313268283 Y el 320394185 Si usted llama ya Solamente ¿Cuántas promociones Le vamos a dar? 50 promociones 50 promociones Vamos a dar únicamente 50 promociones Bueno Estas promociones Que le vamos a dar A los televidentes ¿Con domicilio gratis O cómo va a ser? Domicilio gratis En el área metropolitana Llamando ya A estos teléfonos Llamando ya 6304030 31326828283 Y el siguiente teléfono Pero más que todo A esos dos teléfonos Pero menos 6304030 6304030 Y que insista No importa si está ocupado Llame más tardecito Le van a atender las llamadas De todas maneras Son 50 promociones Gracias Muy amable Muy gentil Que esté muy bien Veamos ahora cómo En una grabación Estamos hablando De la corrupción En la policía de tránsito En una grabación El mayor ¿Cómo se llama este mayor? El mayor Gilberto Pulido A quien ya echó De la policía El general Palomino Ya lo destituyó Habla de cómo Hay presiones De los comandantes Para que ellos A su vez Presionen a los policías A que saquen Comparendos A la lata A lo loco A quien sea Que los sancionen Por lo que sea ¿Qué dijo el mayor? Gracias Gracias En la misma conversación Sostenida con subalternos El mayor Desconfía De las capacidades Que tiene la policía Para combatir la inseguridad Además Advierte que la corrupción Está dentro De la institución ¿Y por qué No van a cambiar Por los azules? Porque la corrupción De aquí de tránsito Ya es paso del techo Ya la está pasando ¿Por qué? Porque si no estamos Nosotros es lo que debemos estar Señores No estamos Donde debemos estar Como comandantes El mayor Pulido También explica Cómo sus superiores Los presionaban Para cumplir Con las metas De comparendos Estas grabaciones Fueron conocidas En exclusiva Por la FM De RCN Estas son grabaciones Que como ustedes Escucharon Son de la FM De RCN Por eso Y yo las copié Directamente Con mi cámara Del televisor Entonces Discúlpenme el audio Si no es tan bueno Pero ahí se da uno cuenta De la cantidad de corrupción Que hay en la policía No es nuevo Aquí en Santander También les exigen Vamos a tener las pruebas Vamos a mostrar Lo de que aquí también Los comandantes Les exigen Cuota diaria De comparendos O sea Aquí puede haber El trancón más arrecho Las calles de Bucaramanga Pueden estar Colachadas Como han colachado Estos días Que se ha ido la luz Pero usted no ve Un policía Que esté regulando Las calles Pueden estar Vuelta a nada Del tráfico Los trancones Más berracos No Los policías Están sancionando Montándosela A la gente Se la han montado A los motociclistas Porque un motociclista Está parado O un conductor De un carro Está parado En una calle Dentro del carro Dentro del vehículo Y no en una vía principal En una calle Por eso lo han sancionado Y va y que pronto Alguien se ponga a grabar A esos policías torcidos Y de una vez Esos policías torcidos Le piden papeles De la moto O del vehículo A quien esté grabando Y también le hacen Su comparendo Malditos desgraciados ¿Por qué? Por cumplir la cuota De comparendo Pero aquí es donde yo invito A los buenos policías A que denuncien Que no sean cobardes Que sean varones Que se pongan los calzones Como puestos de varón Que demuestren Que son varones Y que denuncien A esos comandantes torcidos Que los obligan Y que ojalá graben Como grabó ese policía A la voz del mayor Haciendo eso Vamos mejor a comer Un momentico A Carbonileña Delicioso Carbonileña Callaveral Una pausa cortica Vamos A Carbonileña Del Mutis Y Carbonileña Del Parque Turbay Y también Los taxis De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbonileña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga 4 Plus Más baratas Más baratas Que en la plaza Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón Saludos 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 motero Para los televidentes Un desontondor Sí mi amigo Edgar Serrano Gómez Muchas gracias A César Camargo Que también nos está Sintanizando A Jorge Parra Ordús A Caricatura Raiders Caricatura Raiders O sea mi amigo Caricatura Valdivieso Me manda Una nota Que dice José En Medellín y Cali Tienen organismos De tránsito autónomo Como en el área Metropolitana De Bucaramanga Y los habitantes Mediante mecanismo jurídico Le quitaron esa facultad A la policía ¿Por qué acá no? O sea acá en Bucaramanga ¿O es que están esperando O es que están esperando Las elecciones Para que salga Un politiquero barato Abogaducho A prometer eso Es hora de actuar Señor defensor Con su capacidad Y liderazgo Lo invito a tomar La iniciativa Y cuente con mi apoyo Para lo que sea Sí es hora de actuar Yo he querido actuar Pero dígame Los motociclistas Todos ladran Eso sí cuando le recogen Las motos en las grúas Todos ladran Cuando le saquen Un comparendo Todos ladran Cuando pasa algo Yo me he ganado problemas Me he ganado amenazas Me han hecho atentados Por culpa de los motociclistas Por defenderlo Y cantarle la tabla Así como la cantamos De frente a quien sea Policía Gobernador Alcalde A quien sea Porque no le tenemos miedo Sino a Dios Nada más Me he ganado problemas Por eso Cuando me quise representarlos En el consejo de Bucaramanga Para que no nos la monten Con pico y placa Para que no nos la monten Con prohibición de parrillero O con prohibición de moto Los fines de semana Y en la noche Me lancé para eso ¿Y cuántos votos Obtuve de los motociclistas? Del total de 1.600 votos Que saqué De los motociclistas Por ahí son 600 Nada más Y somos 236.000 motociclistas En el área metropolitana Y en Bucaramanga Votan de esos 236.000 Más de 180.000 motociclistas Y el resto ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Quiénes votaron por mí? ¿Ladran? Ah no El resto votaron por los Por los lagartos Por los Un presidente del club Votó por un tipo Que le prometió 500.000 pesos Para el Club Pulsar Santander Lo digo así de frente 500.000 pesos Que le mamó el gallo El concejal ese Y nunca se los dio Otro A los motociclistas Les puso disque Una placa Donde decía Yo creo en té No sé quién Y le daba un galón de gasolina Y le mamó gallo Ni el galón de gasolina Y le pusieron a la placa Pero no apoyaron a José Velázquez Otro club Vendido Con uno del pescado Vendido ¿Qué le dieron? Porque le dieron un computador portátil El club O sea Tragan una vez Pero siguen comiendo De buena siempre ¿No? Todos los días ¿Por qué? Porque no me apoyaron Entonces ¿Qué me ladran? ¿Qué me piden? Yo hago lo que puedo Como aquí en el programa Pero si yo tuviera más poder Si tuviera reparto Ustedes lo haría ¿Por qué? Pero teniendo credencial Ya sea de alcalde De gobernador De senador De lo que sea Pero ¿Cuál de esos políticos A quienes ustedes han apoyado Los ha recibido Los ha apoyado Para que no nos quiten No nos pongan tantas restricciones No nos quiten las motos Bueno Este abogado Es un arrecho Explica A cuáles delitos Se ven sometidos Los coroneles Y los policías Y la señora Que exigía la cuota de 40 Comparendos A los policías Para que nos jodieran A nosotros los conductores Estar coartada Porque obviamente Necesitan el puesto Y no se van a ver Expuestos a perderlo Como lo hemos visto Hace poco En las declaraciones Del policía Que rindió Su testimonio Y faltas disciplinarias Pues hay violación A deberes constitucionales Ilegales Violación a prohibiciones De la ley Y muchísimas faltas De carácter gravísimo Que pueden ser considerados A título de dono De la secretaría Y de las personas Que han impartido La orden A los servidores De tránsito Doctor Cancino Lo que sí queda claro Es que todos los conductores De Bogotá Pues estamos expuestos A que cualquier policía De tránsito Por cualquier cosa Nos multe Porque imagínense Hay que cumplir Una cuota de 4.400 Partes diarios ¿Quién defiende A los conductores De Bogotá? No, eso es un tema Supramente grave Yo creo que las declaraciones Del presidente del consejo Son muy claras A que hay una amenaza A un consteñimiento En el que se pone en riesgo Que no solo A las personas Que se ven obligadas Que son los servidores De tránsito Sino a todos Quienes manejamos Un vehículo automotor En Bogotá Que nos podemos ver Inmersos A sanciones Que muchas veces Serán justas Pero otras veces Injustas Y eso provocará Un caos aún mayor Del que tiene La ciudad Obviamente La invitación Es a todos Los conductores A que denuncien Lo que consideren Un acto arbitrario Que defiendan Sus derechos Y lo denuncien A la policía nacional A la fiscalía O a cualquier autoridad Por ejemplo La superintendencia De puertos y transporte Que ha hecho Una gran labor Hasta el momento Frente a esas situaciones Doctor, que si las investigaciones Por este delito Se pueden abrir de oficio ¿Y quiénes lo pueden abrir? Claro La fiscalía Puede abrir de oficio Ya mismo Porque son delitos Contra la administración pública Y cometidos Por servidores públicos De una gravedad Absoluta La Procuraduría General de la Nación También tiene La facultad De investigar Y por supuesto Las oficinas De control interno Deberían ser Las primeras En reaccionar Y tomar medidas disciplinarias Y la compulsa De copias Correspondiente A la mayor brevedad posible Doctor Cancino Esto es tan complicado Y tan difícil Que para interés De todos los conductores En Bogotá ¿Qué delitos? Le pido el favor De que no se lo vuelva A recordar ¿Qué delitos? Y qué faltas Se configuran En todo este hecho Claro Puede haber Un posible Constituimiento ilegal Porque le están Dando la orden A una persona Para que haga O tolere algo Que en otras circunstancias No haría Poner una multa De tránsito Porque tiene La obligación De cumplir Puede conllevar A que la ponga Sin tener la razón Y eso sería muy grave Puede tener En otro caso Un abuso Arbitrario E injusto De la función pública Porque poner una multa O exigir Poner una multa Sin razón Pues también puede Constituir una violación A la ley penal Y los deberes De imparcialidad Que están Constitucionalmente Establecidos O las prohibiciones De presionar A las personas También son Faltas disciplinarias Y deben ser dignos De investigación De investigación A la mayor De verdad Posible Y también Invito A los policías De tránsito A que si se ven Constituidos También denuncien A quien ejerce Ese constituimiento Porque va a ir En beneficio propio Y de la ciudadanía Esto precisamente Le queríamos preguntar Doctor Cancino Estos delitos Llevan a faltas disciplinarias Y por consecuencia También a destitución Claro Podría llevar Hay faltas aquí Que pueden ser De carácter Gravísimo A título de no Lo que implicaría La inhabilidad Y la destitución De los servidores públicos Es decir Bajo ninguna circunstancia Se pueden poner Ese tipo de metas Es decir Cualquier sanción O multa Que se quiera poner Se tiene que poner Porque se la merece El ciudadano No para cumplir Una cuota Porque eso va a llevar A arbitrariedades Y la sola invitación Para mí A hacer eso Ya es grave Doctor Cancino ¿Una multa Admite un recurso De apelación? Las multas de tránsito Sí, también tienen Un proceso de apelación Los términos Son más cortos Pero por supuesto Lo que los ciudadanos Pueden hacer Es ponerlo ahí mismo En el comparendo Apelo al lado De la firma O de los testigos O acudir rápidamente Ante la autoridad Respectiva A ejercer Los recursos Que le da Bueno El delito Que cometió El coronel Y que cometen Los otros coroneles Contra ese mayor Es el delito De constreñimiento Constreñimiento Se llama el delito ese Entonces Recuerde bien Lo que decía el abogado Y lo que yo le estoy diciendo A los buenos policías Si usted Puede hacer grabación Como sea Porque va a llegar El momento En que le van a prohibir A los policías Que entren con los celulares A la relación O que tengan celulares Durante la relación De Bueno, la relación Pues durante la formación Que hace Va a llegar eso Pero no sé Ingeniéselas Yo tengo grabadoras De bolsillo Tengo cámaras espías Tengo de todo Ustedes verán Si un policía Está recho Tiene los pantalones Es varón de verdad Así como esos Que se las dan de arrechos Con los conductores de moto Para sancionarlos Por pendejadas Que sean varones También para grabar Y pasar esas Grabaciones A la fiscalía Y a los medios De comunicación Como tuvo ese policía Que grabó esa conversación De ese mayor O esa información Mire lo que dice el abogado El delito Es constreñimiento Y usted Como policía Está obligado A denunciar Porque usted no es corrupto Usted no es torcido Como ese ¿Cuál es la invitación Que hace este abogado A los policías? Porque tiene la obligación De cumplir Puede conllevar A que la ponga Sin tener la razón Y eso sería muy grave Puede tener En otro caso Un abuso Arbitrario E injusto De la función pública Porque poner una multa O exigir poner una multa Sin razón Pues también puede Constituir una violación A la ley penal Y los deberes De imparcialidad Que están Constitucionalmente Establecidos O las prohibiciones De presionar A las personas También son faltas Disciplinarias Y deben ser dignos De investigación A la mayor Hembridad posible Y también invito A los policías De tránsito A que si se ven Constreños También denuncien A quien ejerce Ese constreimiento Porque va a ir En beneficio propio Ni de la ciudadanía Invito a los policías De tránsito Eso es lo que dice Si vieron Invito a los policías De tránsito Para que Definitivamente Le presten atención A eso Las motos Y los carros Yo los invito A que no se la dejen Montar Ni el director De tránsito De Bucaramanga Que dice Que hay que hacer La revisión Técnico-mecánica Allá en los En el CDA De la dirección De tránsito No No se la de montar De ese tipo Rafael Horacio Núñez Y todo el mundo Quiere que le hagan La revisión allá Hicieron convenios Con algunos gerentes Torcidos De empresas de taxis Diz que para que Los dueños de taxis Y los conductores Hagan la revisión De técnico-mecánica Allá Y que no se la residen Sino la que sea La de allá La del tránsito No Usted debe ir a CNT A la revisión De los carros Y las motos Ahí Ahí es donde debe ir Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional tecno-mecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el ministerio de transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Carbón y leña Cañaveral Allá es donde debemos ir Porque además hay almuerzos Desde mediodía al lado Como Ultrasan está Saludos para Julio César Parra Quintero Mi amigo que se vio afectado También por el cartel de los comparendos De la policía Los policías que son obligados A partir a quien sea Y como sea A Patricia Monor Rojas Que también está de acuerdo conmigo A Iván Silva Robert Bugar El ingeniero Robert Bugar También saludamos a Julio Ah ya lo saludamos a Julio César Que es el Parra Quintero Augusto Vargas Quitián Que también nos está sintonizando Alirio Chaparro Vega Nando Almeida Que reporta sintonía A la Fundación CX Bueno va a haber válida velocidad Dentro de la feria A también Adán Jaime Que está explicando lo de las cámaras De fotomultas Que hay que estar pilas Porque al lado de Papi Quiero Piña Colocaron una Al lado del Tiger de Florida Blanca También colocaron otra Por el anillo vial Al lado de la bomba También colocaron otra Entonces hay que estar trucha Con las cámaras de fotomultas En Florida Blanca Para que usted no ve papaya Si usted va a más de 80 kilómetros por hora Téngalo por seguro Que usted le hace al carro Así un momentico Aceleró No pero es que yo aceleré Y un momentico No hubo ni dos segundos A 80 kilómetros Ahí va a tener su comparendo Tranquilo Que ahí le queda grabado Porque las máquinas No se equivocan Los computadores Saludos para Linda Marcela Álvarez En Ibagué Que está en la sintonía En este momento Muchas gracias Saludos Motero Miren Los policías Que son obligados Por los comandantes A que saquen comparendos En ese cartel De los comparendos Como bien lo denominaron En la FM De RCN Y Noticias RCN Son obligados a sacarle A partes a la gente Como sea Partirlos Pero hay que llevar plata Para el tránsito Plata para quien sea En vez de prevenir Las infracciones Se esconden Para multar conductores Uno ve un trancón No ve un Policía de tránsito Pero si hay Sacolizando la vía Parando la gente A sacar comparendos O revisar el carro Viendo que hay Trancones por otros dos La reacción De este conductor Es prácticamente Lo que piensan Todas las personas Que con su vehículo Ruelan a diario Por las avenidas De Bogotá Por ejemplo En la calle 13 Con carrera 66 Los retenes Para sacar comparendos Ocupan un carril Mientras a pocos metros De la avenida El trancón es interminable Y no se ven policías Regulándolo Hay más policías Sacando comparendos Que regulando El tránsito Como tan Paran todo lo que ven Taxis, bucetas Camiones Y vehículos particulares No se les escapa nada Y a pocos metros El trancón sigue Eso es lo que se ve En las calles Usted lo verá Usted le preguntará A nosotros ¿Es cierto? Hay más regulada Hay más policías Tráfico Parando Haciendo comparendos Que regulando El tráfico El desespero De los conductores Es evidente Lo que pasa Es que se la pasan Mirando a ver A quién pueden coger En infracciones Y no regulan El tráfico En algunas partes De la ciudad Que está bastante complicado Dicen que por cumplir Con las cuotas De los comparendos A los policías Poco les interesa Si hay trancón Que antes de las 68 Hay un trancón Bajan subiendo Y ahí no hay ningún policía Ni uno Y entonces Si mira Aquí se van a parar La indignación Para los conductores Es que muchas veces Salen de un trancón Y caen en un traten De la policía Que los espera A pocos metros Para castigar el bolsillo Bien si vieron O sea Puede haber el trancón Más arrecho Donde sea Pero los policías No van a regular No van a ordenar El tráfico No porque Están ocupados Y la misión Que le ponen los comandantes Es que no vayan a regular Sino que le pongan A partir a la gente A el trancón Mire Yo cogí unos policías Que con la grúa La montaron En plena avenida Quebrada Seca A las 12 del día Avenida Quebrada Seca Con carrera 24 y 25 Allá antes de llegar Al parque de los niños Subiendo Y a esa hora En la avenida Quebrada Seca Con carrera 24 Se forma un trancón Porque todo el mundo Quiere pasar Los que suben Los que bajan Los que van atravesando Los que van a hacer el giro Ah pero los policías Estaban ocupados Recogiendo motos A los domiciliarios Jodiéndole la vida A los que en ese momento Iban a llevar almuercitos Parándolos Quitándole la moto Y con el almuerzo El domiciliario ahí No pudiéndole cumplir Al cliente ¿Por qué? Porque los polochos Estaban ocupados Sacándole comparendos A la gente Y el trancón Más arrecho ahí Ah Esos son Y así pasó Con los agentes De tránsito de Bucaramanga Usted no lo ve regulando Mire la semana pasada No más Cuando se fue la luz En Bucaramanga Dígame usted Que se fue la luz Tres veces ¿Cierto? Y duró mucho tiempo La carrera 27 La quebrada seca El mesón de los pícaros La puerta del sol Todos los sectores De la 15 con 36 ¿Qué miércoles Fue lo que hubo? Tremendo ¿Por qué? Porque no había agentes De tránsito Ni agentes de policía Los agentes de tránsito De Bucaramanga Estaban ocupados Partiendo la gente Haciendo retenes Y levantando motos Ah pero Porque el director De tránsito Los obliga Vamos a hacer El día sin moto En Bucaramanga Para A contribuir Con el medio ambiente ¿Para qué sirve Esa pendeja El día sin moto? Y no falta el idiota Que dice Ay sí director Yo lo apoyo Presidente de club Y dirigente de motociclistas De pacotilla Usted le van a cobrar A esos dirigentes Los partes que le hagan El sábado del día sin moto Si lo llegan a pescar Vamos mejor Es que Con esta vaina Uno le queda calvo Mano Arrecho con toda esa vaina Le da piedra a uno Este producto evita Que usted se quede calvo ¿Por qué? Porque A veces uno Con toda la porquería Que come Y está intoxicando El organismo La cantidad de problemas Que tiene uno De corazón De circulación Dolores en las piernas Las mujeres Que no pueden hacer De cuerpo Sufren de estreñimiento Muchas cosas Entonces Si compran ese producto Hasta la calvicie Se les va Lo van a evitar Se le cae el cabello Tiene el vientre grande Tus pies Tienen mal olor Siente mucho sueño Tiene manchas en la cara Tenga mucho cuidado Con las enfermedades Que afectan Al intestino grueso Los expertos afirman Que la mayoría De los trastornos De salud Son a consecuencia De un colon Tóxico La tradición De comer Y beber Comidas Cargadas De preservantes Colorantes Químicos Grasas saturadas Además Tabaco Alcohol Causan una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Envenenando El cerebro El sistema nervioso El corazón Los pulmones La sangre Los órganos digestivos Y en fin Todo el cuerpo En general Es por eso Que se considera Que la muerte Empieza en el colon El peso De la materia fecal Causa que el intestino Se caiga Cuando el intestino Llega hasta la parte Baja del abdomen Va a poner bajo presión Las estructuras Que ahí se encuentran Vejiga Quizás la próstata En el hombre Y en la mujer El útero Y los órganos femeninos Usted ha visto A esas personas Que tienen un gran estómago Piernas delgadas Las mira y se pregunta ¿Qué está pasando ahí? Pues entonces ¿Cuál es la solución Para nuestros problemas de salud? Para la autointoxicación Y los problemas de evacuación? Muchos de ustedes Tienen dolencias Tienen problemas de salud Y no encuentran respuestas Si usted no quiere ser Un potencial paciente De cáncer de colon Desintoxique su organismo Completamente con Fibrozen Limpieza intestinal Es un producto 100% natural Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Usted verá los resultados Si usted tiene Algunos de los síntomas Que acaba de ver En el video Como dolor de cabeza Pérdida del cabello Inflamación en el vientre O manchas en la piel O peor aún Si usted sufre De alguna de las enfermedades Que el doctor Nos acaba de indicar Como estar mal Del corazón Del hígado De la próstata O tener celulitis Pues les tengo La solución Este producto Les va a arreglar Su problema Fibrozen Fibrozen es un producto 100% natural Si usted está Por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrozen Así podrá asimilar Mejor Todos los medicamentos Y las medicinas Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo A ver Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Ya saben Colócame el último El teléfono Otra vez últimamente Para que empiecen A pedir el producto 50 mil pesos Se toma 2 en la noche 2 en la mañana Al levantarse Y usted empieza A desintoxicar el organismo No importa que a usted Empiece a dar dolor De estómago Pero es que le está Desocupando Destapando la cañería 317 781 53 12 Y 310 382 2621 Para que llamen ya Y pidan el Fibrozen Seguimos el impacto Mire Los problemas Que tiene este problema Del cartel De los comparendos De la policía De tránsito Este es uno De los tantos ejemplos De los muchos Que hay en la web Cuando los policías Abusan de esa autoridad Aquí está En casa noticias El video muestra Como varios agentes De tránsito Comienzan a montar A varios conductores Porque aparentemente Están estacionados En un lugar prohibido El agente encargado El agente encargado De despedir el comparendo De los agentes Es porcionada Por los afectados Y los pedatones Pero igual Expidieron los comparendos Y todo indica Por el video Que fue injustamente Otro video Llegado por un casa noticias En Villavicencio Denuncia como A pesar de haber Un gran trancón En una de las vías Principales Los agentes de tránsito Están en otra sierra Más preocupados Por el infartismo Esto es el tránsito En Villavicencio Es una porquería Los ciudadanos Agentes de tránsito Están recogiendo motos Una cuadra más arriba ¿Mirálos? Y aquí las noticias Hablamos por usted Ante las denuncias Sobre casos Como los de las multas Arbitrarias Y la presunto Obligación que tendrían Los agentes de tránsito Despedir una cuota mínima De comparendos Al mes Las autoridades Respondieron así Si ustedes miran El registro De comparendos Van a encontrar Que está dentro Del promedio De los últimos meses Y que no se evidencia 70 mil 80 mil comparendos Que pudiera estar Demostrando efectivamente Que se está haciendo Una presión O que se está Exigiendo una cuota De comparendos Increíble Pero Eso es lo que pasa En un sitio De permitido parquear Los polochos Sacándole Comparendos A la gente Y la gente le Decía Por favor Señora gente Explíqueme usted ¿Por qué dice Permitido parquear Y usted me le está Tomando fotomultas Y que se quiere llevarle Y sacándole comparendos A mí Claro Porque es que Los desgraciados Son cobardes Esos polochos Son torcidos Les gusta que los presionen Los comandantes Con el cartel De los comparendos Que le digan Que usted tiene que Llenarme la cuota De comparendos No importa Si son legales O ilegales Jodas en la gente Estoy arrecho por eso Y usted también Debe estar arrecho Como yo Y grave Todos los policías Mire Usted con este aparato Que tiene hoy día En la mano Un celular Usted Que lo paró Un agente de tránsito Así usted No tenga la culpa De nada Así usted tenga Los papeles en regla Pero de alguna manera A usted lo va a joder Ese policía Entonces es grave Voy a grabar De una vez Si señor ¿Por qué me paró? Primero que decir Papeles El tipo le dice papel Y se queda callado No dice más Usted tiene que decirle Señor ¿Cuál infracción Estoy cometiendo? Los documentos míos Están en regla La moto está en regla El carro en regla En regla Todo Perfecto Porque es que el tipo Tiene la orden De joderlo a usted Como sea Por parte de los comandantes De llenar una cuota De comparendos Y aquí vamos a demostrarlo También Porque vamos a mostrar Varios videos Bueno Bueno No Vamos con la gobernación De Santander Mejor por una gran campaña Que digo Que es que sigo Arrecho todavía Ya llega Espotip 2014 La feria del conocimiento Tecnológico Y la innovación Evento que contará Con el desarrollo De paneles Conferencias Concursos Y exposiciones Los días 4 y 5 De septiembre En Neobundo Entrada gratis Invita Gobernación de Santander Gobierno de la gente Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el Grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el Grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Mire la gobernación De Santander Tiene una importantísima Actividad Que está cumpliendo En la feria ganadera En la feria agropecuaria Que está realizando En CENFER Yo voy a ir a CENFER Gracias al doctor Jorge Velázquez Mi primo Que es el gerente De CENFER A la doctora María Ballesteros Castillo Y a Catalina Catalina que es ella Bueno La jefe de prensa pues Catalina que nos ha tratado Muy bien No dieron publicidad Porque a ellos Consideran que Impacto les vale huevo Que el programa tal vez Es que no lo ve nadie Y es el programa Que más ven en Santander Porque aquí Cantamos la tabla Y decimos las cosas O no Usted que dice Usted que es televidente Y lo ve Muchos como usted Quisieran verlo Porque no tienen Porque ponen a meterse En Telebucaramanga O en Claro No compren ninguna De esos dos Ni Telebucaramanga Ni Claro Porque ustedes pierden No van a poder volver A ver Impacto Le toca por internet En cual Colóqueme el banner En cual canal Por internet Para que lo recomienden Si usted no lo puede ver en vivo Porque no tiene Su familiar Su tía Su abuela La que sea No tiene En vivo Usted puede ver aquí Impacto a través de www.canaltvc.com.co Usted ve aquí Impacto El defensor de los motociclistas Recomiéndelo ¿Cómo es que Carlos Ibáñez Estuvo De la gobernación De Santander Estuvo junto Con el secretario De Agricultura Mi amigo El doctor Luzvin Que fue alcalde De San Vicente De Chucurí El gobernador encargado Carlos Ibáñez Estuvo apoyando O sea A batalla De la gobernación De Santander Haciéndose presente En el evento De Semper El gobernador encargado De Santander Carlos Ibáñez Muñoz Visitó la sexagésima Quinta feria ganadera En el centro de eventos Y exposiciones Semper Y recorrió los corrales En los que se expone La cabra santandereana La cual se espera Sea certificada Como raza pura En los próximos meses Allí resaltó El apoyo Que la administración Departamental Le brinda al campo santandereano El gobierno de Santander Está respaldando Esta feria ganadera Y por supuesto Que tiene Están Con el propósito De promocionar Nuestra actividad Agropecuaria De manera muy especial Lo que tiene que ver Con La exposición Caprina Y bovina En ese sentido Estamos Tras La categorización De una raza Única Caprina Santanderiana En lo que tiene que ver Con el fenotipo Y el genotipo Tomamos lo que es el corso El lobo Y el arca Y nos imaginamos La proyección Para En este momento Estamos ayudando A promocionar Este evento Caprino Y bovino La gobernación De Santander Ha asumido Los costos De traslado Mantenimiento Toda la parte De la infraestructura De la exposición En esta feria ganadera El gobierno de Santander Participa Con un stand Donde diferentes Asociaciones Y productores Campesinos Exponen sus productos Con el fin De fortalecer Las cadenas Productivas En esto Estamos construyendo Aproximadamente 400, 500 millones De pesos Hemos invertido En esta feria De tal manera Que es propósito Del gobierno De Santander Promocionar Estos eventos Mostrar Nuestra raza Bobina Y caprina Y ubicarla Dentro de los sitiales Más importantes No solamente De Colombia Sino de América Latina Gobernación De Santander Gobierno De la gente Seguimos El impacto El defensor De los motociclistas Yo voy a ir a Sanfer Mañana es el juzgamiento De los perritos Allá Va a estar Mi amigo Brachito Autos Mi amigo Pedro Navarro Y su señora esposa Con los caballos También con los ponis Y caballos Bueno Mercado Campesino Mire Usted compare Vaya a Mercado Campesino Compre una fruta Compre una verdura Una libra De lo que sea Y luego vaya Intente comprarla En la Plaza de Mercado Y verá que como ya Hay mucho revendedor Mucha cadena de cadena En la Plaza de Mercado Le sale más cara O en el supermercado Le sale más cara Y no está tan fresca Como en el Mercado Campesino Girón Y Mercado Campesino En Florida Blanca Y En Brachito Autos Los taxis Aproveche porque Y también en Audiocars Usted le monta el sonido Le polariza los vidrios A su carro Le compra las llantas Le compra los rines Y si compra los rines Le pintan gratis La mordaza De freno Y además La campana del carro En Audiocars En Audiocars No solo vendemos rines De lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular Y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Lantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Ahora Para comprar Frutas y verduras Frescas Vaya directamente Al mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Bueno En Bucaramanga Y otras ciudades Los policías De tránsito También abusan Con el tema De los comparendos Aquí a veces La montan A cualquiera Mire Yo tuve el caso De un amigo Que en el parque De Las Palmas Le sacaron Un comparendo ¿Por qué? Porque estaba grabando A unos policías Que estaban partiéndole O imponiendo Un comparendo A otro señor Que dice que estaba Parqueado ahí En el parque De Las Palmas Esperando a la novia O a un amigo No sé quién Entonces le pareció Injusto que lo estuvieran Partiendo por eso Y se paró En su moto A grabar Y tenga Los policías Dice que le sacaron Parte a él También por Obstaculizar la vía Torcidos Desgraciados Claro Es que los Les toca Porque los obligan Los comandantes A que tienen que sacar Aquí los comandantes De tránsito También han hecho eso No sé quiénes Ni cuándo Pero se lo voy a demostrar Con grabaciones Y videos Que me están consiguiendo ¿Cómo fue? Muy casi Por carros adaptados Para cazar Infectores Son varias Las quejas Que diariamente Hacen los conductores En todo el país Por la aplicación De las normas De tránsito En ciudades Como Barranquilla Donde son agentes De la policía Los que manejan El tránsito Una de las principales Quejas Es por los Comparentos Electrónicos Que son muy injustas Porque muchas veces Las colocan En sitios Donde no se necesita En esta ciudad Se imponen Cerca de 500 Comparentos Al día De los cuales 300 son Por fotomomita Nos preubicamos Todos los puntos Donde tenemos Accidentalidad Y los puntos Donde se nos están Presentando muertes Por alta velocidad Para poder hacer Un estudio técnico Y colocar Las cámaras De la policía Electrónica La situación No es muy diferente De Medellín y Cali Donde son guardas De tránsito Los encargados De la movilidad Me pararon Los guardas Y todos mis documentos Estaban al día En suada Tarjeta de propiedad Mi licencia De conducción Y el señor Me buscó Pero ya Entrasó Todo estaba bien Hasta que En el caso Me faltaba un número Y bien Bueno Es cierto Mire Aquí le sacan Comparentos A la gente Por lo que sea Y aquí Los concejales De Bucaramanga No hacen nada Tampoco por defendernos Ah pero Los idiotas Motociclistas Votan por ellos Porque le dan Un de tragar Un solo día O sea porque Le dan un almuerzo El día de las elecciones Y no más Pero eso es lo que pasa Saludos para Ana Sofía Castillo Bermúdez Josua Balbuena Yesid Patiño También saludo motero Para quienes más Para Nancy Luna Carlos Fernando Orduz Sánchez Lady Joana Zambrano García Alonso Montajud Fundación CX Lorito Rueda También saludo para William Rueda DTCP Luis Vega También con la Dirección General De José Velásquez Pereira Ah pero perdón Antes colóquenme Les vanle rapidito Para que pidan La moringa ya Los que no alcanzaron A apuntar el teléfono Apure rapidito Porque es que este producto Solamente va a tener De promoción esta semana Y si usted no aprovecha En pedirlo ya A estos teléfonos Que le vamos a dar No va a tener la promoción De tres cajas Por 50 mil pesos Entonces ¿Cuáles números son? 630-4030 313-268-8283 Y 320-394-1185 Para que pillan Ya la moringa Gratis en domicilio Tres cajas Tres cajas De 20 infusiones O de 20 tees Cada una Cada 20 bolsitas Saludo motero Para ustedes Dios me lo bendiga Y feliz noche Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira